Del 18 al 24 de febrero se realizará el undécimo Festival Internacional de Órgano y Música Antiguo en Oaxaca. Durante este festival se realizará la presentación de ocho conciertos en los cuales se tocarán siete de los nueve órganos que han restaurado en Oaxaca. En la onceava edición de este festival se contará con tres invitados especiales, quienes son músicos reconocidos a nivel internacional, procedentes de Italia y Estados Unidos. Serán ellos quienes al lado de los organistas mexicanos Víctor Contreras y Cecilia Winter, el trompetista Juan Luis González, el percusionista Valentín Hernández y el guitarrista y lordero Alberto Revilla interpretarán música para órgano de los siglos XI al XX. Estos conciertos son solo una parte del programa artístico y cultural para el festival que también contempla una exposición en torno al órgano histórico de San Matías Jalatlaco, actualmente en restauración. Seis días van a poder escuchar ocho conciertos. Tenemos visitas programadas a varias comunidades en donde hay órganos no restaurados. Tenemos también una visita a la restauración del órgano de Jalatlaco en proceso. Una exposición de documentos en la Biblioteca Burgoa a las diez y media el viernes 19. Sí, es una combinación de recorridos a las comunidades y conciertos de órgano. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.